Buenas tardes, hoy les voy a platicar según el orden que llevo en esta lista sobre mi primera guitarra, o sea la de mi pertenencia, es una guitarra que me compró mi papá Pues tiene su historia y su fin, pues no sé cuál fue Pues resulta que alguna vez fue a la casa de Niscuaca, fue Antonio Menéndez Y llevaba un estuche de una guitarra Entonces entró, me acuerdo que entró hasta el patio, en ese tiempo había una mesa que tenía dos alitas y le jalabas un palito y ya crecía la mesa Yo la estaba arreglando, incluso le puse un triplay encima y luego lo lijé La estaba yo arreglando en las mesas Entonces llegó Antonio Menéndez y puso la guitarra ahí sobre la mesa Abrió el estuche y me la mostró Pues era una guitarra prácticamente nueva, estaba nueva La tomé entre mis manos y me acuerdo que me asomé al agujero de la guitarra para ver la etiqueta Y decía, guitarras finas la madrileña Y daba un número telefónico, una dirección, Madrid España Era una guitarra española Pues tenía un sonido magnífico Pero además, esta guitarra venía acompañada de un juego de cuerdas adicional Traía otro capo, traía dos capos Traía una pastilla eléctrica Ahí nunca usé esa pastilla porque tenías que conectársela a un aparato para que se oyera la guitarra Traía incluso hasta una franelita Unas plumillas Luego hay unas que se ponen aquí en el dedo pulgar Y para que le hagas así, la guitarra Pero ese nunca me gustó Traía estas plumillas Y no sé qué otra cosa Ah, un trapito Un trapito para limpiarla Pues estaba muy bonita, estaba preciosa Una vez que me la enseñó la guitarra, la volvió a guardar Y me dijo, pues si te gusta te la vendo Y yo sabía que Antonio Menéndez no era músico No sabía yo cómo estaba en sus manos esa guitarra Y recuerdo que me platicó que Que había acompañado a, pues no sé, a un abogado por ahí Y que fueron a hacer un embargo O sea, de esos piches abogados que se llevan las cosas de las casas Y que entre todas las cosas que le chingaron al que les debía Pues venía esa guitarra Y a él le tocó en suertes Con su estuche y todo, muy bonito Y entonces me dijo Antonio Menéndez Pues si quieres te la vendo En esos tiempos Y en esos momentos, pues Pues yo no tenía como para comprar una guitarra Y más tan Pues yo que Yo percibía que Pues que iba a ser muy cara Le dije que Que me esperaron Un tiempo Primero pensé en pedirle el dinero a mi abuelita Pero Pues me iba a mandar al carajo Ya casi estaba yo seguro Entonces dije Pues quién me podrá prestar Ah, y le pregunté Le pregunté a Antonio Menéndez ¿Y cuánto quieres por la guitarra? Me dijo 200 pesos Puta madre 200 pesos En 1970 Pues era una fortuna No sé cuánto sería ahorita Pero eran a la nota Y le dije Que me esperara Mi abuelita Pues descartaba Porque no creo que me hubiera Prestado 200 pesos Entonces pensé ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y dije Pues a lo mejor Mi papá Si le hablo Y le pido Pero pues también Obviamente También me va a mandar A la chingada Pues me animé Y le hablé por teléfono No sé en qué Creo que trabajé En una oficina Por ahí En el gobierno De la ciudad Y le hablé Y le dije así Oye fíjate que Que me están vendiendo Una guitarra Y tú para qué Quieres una guitarra Si ni sabes tocar nada Le digo No Le digo Estoy aprendiendo Bueno Pues si quiere Nos vemos ahí en la tarde En la casa Ah bueno Sale Como a qué horas vienes No pues en la tarde Yo voy para allá Y ya le colgué Y dije No pues nunca va a venir Y ahí tenía yo la guitarra A la espera ¿No? De poder pagarla Y dieron las cinco Las seis Y vi un carro Que se estacionó Ahí afuera Y también vi Que era mi papá Y le dije No pues ya la hice Entonces Le apagó el carro Lo cerró Caminó hacia la puerta Le abrí Y me dice ¿Qué pasó? No Pues aquí Y así Sin decir agua Me acercó su mano Hacia la mía Y me dio un billete De doscientos pesos O dos No dos billetes Es decir Porque eran Estos billetes Color café Con la cara Con la cara De Miguel Hidalgo Y tener Cien pesos En ese tiempo Pues era mucho Y doscientos Pues era más Ya me dio Los Los dos billetes Entró a la sala A ver a A ver a su mamá O sea Mi abuelita Camerina Estuvo unos Un ratito Ahí Un rato Pues muy corto Muy breve Después salió Y me dijo Nos vemos Y se fue Se subió su carro Y se fue Entonces yo ya tenía Los doscientos pesos Que me había pedido Antonio Y a los poquitos Ratos Como a la media hora Que va llegando El Antonio Y me dice ¿Qué pasó? Él tenía un problema De tartamudez Pero Extrañamente Cuando cantaba No tartamudeaba Quizá A lo mejor Tuvo algún evento Que lo hizo Que le hizo Tener esa Tartamudez Entonces Llegó y me dice ¿Qué pasó? Leonor Pues aquí Pues nada Estaba esperando Entonces ¿Qué ves? ¿Me la vas a comprar? Le digo Pues aquí está El dinero Y ya le di Los doscientos pesos Los tomó Se los guardó Y me dijo Ahí luego nos vemos Órale Y ya me quedé Con la guitarra No pues De lujo Por esos tiempos Pues yo estaba Como les digo Estaba aprendiendo Y me ponía En la menor Aquella canción De Leonardo Fabio La de hoy La vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Y la miré al pasar Y fue una canción Tan Pues tan Que se le quedaba Uno Del tipo De la forma En la que la cantaba Leonardo Fabio Que hasta En la actualidad Hasta el presidente De Argentina Se la aventó Alguna vez En una presentación Que hizo Así un Leonardo Fabio Muy raro Pero La cantaba Medio desafinado Milé Pero es una canción Que hizo Hizo época En ese tiempo Pues se escuchaba En todas las radios Pues a lo mejor De América Latina Y en México Pues no era la excepción Entonces yo me estaba Aprendiendo esa canción Mi hermano Fernando Me estaba enseñando Esas tres pisadas La menor Re menor Y mi mayor Esas son las que Necesita esa canción Y pues no Pues me tardaba yo mucho Y le hacía Y le hacía Y le hacía Y no pues De primera Pues se ve sencillo Pero no No es tan sencillo O sea Todo lo adquieres Con habilidad Y con práctica Después en la En la secundaria Tenía un Un compañero Un amigo Que se Se llama Alejandro Herrera Y a él Le gustaba mucho Este Escucharme Cuando Cuando me ponía yo A cantar Algunas canciones La de ¿Qué otra vez era? La de Me quisiera comer Un panecillo Con azúcar y canela Muy caliente Y así Varias que no sabía yo Que bueno Que ya me estaba aprendiendo Entonces Los papás De Alejandro Herrera Tenían una casa En En Cuautla Y allá Nos íbamos a Pues varios Varios compañeros Y compañeras De la secundaria Nos íbamos allá A su casa De Tener una casa Con alberca Y todo Y siempre que Íbamos a Estas Fiestas De fin de semana Alejandro me decía Pues llévate la guitarra Pues yo me llevaba Mi guitarra Madrileña Entonces Me acuerdo que Que me asignaron Una Una recámara Porque fácil Íbamos como Treinta Treinta personas Entonces Pues yo no me iba a dormir Ahí hacinado Con tanto cabrón Entonces Alejandro me dijo No pues quédate aquí En la En la recámara Me quedaba yo En una recámara A lo mejor Era la recámara De sus papás Pero esa casa La usaban Nada más Para los fines de semana Y me llevaba yo La guitarra Entonces Me acuerdo Que en la Recámara Que me asignaron Llegué Y dejé la guitarra Encima de la Encima de la cama Y luego me bajaba A la sala Pues ahí Seguir En la fiesta Que se daba Luego pues los muchachos Se ponían tan Tan ebrios Que luego se metían Así borrachos Se metían a la alberca Pues si no llegaban Al degenere Pues poco les faltaba Entonces ya cuando Me fastidiaba yo De ver tanta gente Dije no pues Me voy a ir a dormir Incluso hasta Creo que hasta Alejandro Herrera Me dio la llave De ese cuarto Entonces Llegué ya Pues ya Fastidiado De tanto 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 escándal Y tantos gritos Y todo eso Entonces llegué a la recámara esa Abrí la puerta No sabía yo Donde estaba el apagador Pero si me acordaba En que Posición estaba la cama Y me aventé Sobre la cama Y después de Aventarme sobre la cama Que oigo un ruido así Crrr 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 Dije Puta madre La guitarra Pues le caí encima La guitarra Y la rompí Se le hizo una rajadura A mi guitarra madrileña Si no puede ser Ya le partí su madre Mi guitarra Bueno pues Ya me la traje así Herida de De allá de Cuauhtla A México Y ahí me acuerdo que Que intentaba yo Darle clases A un chavo O sea Si yo sabía poquito Pues él no sabía nada Que intenté darle clases Y Él me dijo Que conocía a alguien Que me la podía arreglar La guitarra ¿A poco? Si suelta la regla Y se la llevó Así Desnuda Mi guitarra Se la llevó No sé Creo que me cobró 80 pesos Por arreglarla Y un día Vení yo caminando Ahí por Alciniega Y salió Ese muchacho Vivía en unas En unas vecindades Que estaban Como unas 4 o 5 casas Después de donde Estaba la casa De mi abuelita Y entonces Fui a la vecindad Esa que era así Como un laberinto A donde vivía El muchacho Este Y yo le dije ¿Qué ha pasado? Ya mero está mi guitarra No, si ya está aquí Ya me la trajeron Y O sea Él la tenía Sobre un Silloncito Y ya la vi No, pues Si la reparó En cuates O sea Le quitó la rajadura Y la barnizó Y la dejó chingón Pues ya me regresé Contento con mi guitarra De nuevo Ya Sana Sana y salva Y así la tuve Pues algunos años Pero Lo que no sé Es donde quedó ¿Qué se hizo De esa guitarra? Ya no sé Si se la regalé A alguien O me la robaron Así De repente ya Claro Fue un transcurso De varios años Que la tuve Pero ¿Dónde quedó? ¿Quién se la llevó? O como hubiera dicho Patahualpa Yupanqui ¿Qué manos Te están tocando? No supe No supe Qué pasó con ella Porque en un viaje Que hicimos a Taxco Yo llevaba una guitarra A lo mejor fue esa Y la dejé En el En el Volkswagen No, pero no fue así Porque Yo me regresé En un Camión guajolotero Y traía la guitarra La guitarra O sea Me subí al camión Con la guitarra Si me acuerdo Porque después El El chafirete Ya me quería atacar Con un machete El hijo de puta Entonces Fue por Por la guitarra Porque Una muchacha Venía sentada Y me dijo Que si me ayudaba Con la guitarra O sea Que si la llevaba Pero sería La guitarra La madrileña O sería otra No sé Qué pasó No sé Qué pasó En verdad Qué manos Te estarán Tocando Esa fue La La historia La historia De mi guitarra Un Un obsequio Que me hizo Mi papá Y que yo pensé Que no No me iba a regalar Nada Pero No me iba a comprar Nada Tuvo su Su historia Es Pues lo bueno Fue que Que aprendí a tocarla A tocar la guitarra O sea Aprendí a A tocar guitarra En esa guitarra Y ni modo Pues Triste destino A las guitarras Españolas Bueno Eso Fue todo Y nos vemos En otra En otra En otra plática O en otra Historia En otra anécdota De la que De la que Me vaya acordando Y de todos Aquí tengo mi lista A veces Me llega El pensamiento El pensamiento Y digo Ah Esta historia Y por eso Se las platico Bueno Eso fue todo Hasta la vista Babies Se las platico Se las platico Gracias.